Te alabaré, oh Jehová con todo el corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me recrearé en ti, mientras mis enemigos retroceden ante ti, tú me has dado el derecho de vivir, sentándome en el trono justo, jujurés. Mientras mis enemigos retroceden ante ti, tú me has dado el derecho de vivir, sentándote en el trono justo, jujurés. Música 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 A mi señor le quiero cantar, un nuevo canto en adoración, esa es la ofrenda que hoy traigo a él, agradecido por mi salvación. Música 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 Escondido en Cristo estoy, nada me apartará Ni la fuerza de este mundo no me podrá dañar Y voy ando en esta vida con inseguridad Porque me escogió mi Dios Me escogió para la alabanza de su gloria Y sentó en las alturas con Cristo mi Señor Grande fue la admiración al ver su gracia Cuando me escogió mi Dios Escondido en Cristo estoy, nada me apartará Ni la fuerza de este mundo no me podrá dañar Y voy ando en esta vida con inseguridad Porque me escogió mi Dios Música Tengo un sello que el espíritu me ha dado Cuando mi confianza puse beso en mi Salvador De lo que el Señor me dio de vida y de mar Cuando me escogió mi Dios Escondido en Cristo estoy, nada me apartará Ni la fuerza de este mundo no me podrá dañar Y voy ando en esta vida con inseguridad Porque me escogió mi Dios Y voy ando en esta vida con inseguridad Y voy ando en esta vida con inseguridad Y voy ando en esta vida con inseguridad Oh Madre en este día tan glorioso En que juntos celebramos hoy tu día Y mi Dios con su mano poderosa Está aquí para darte bendición Y tu Madre donde estés Jesucristo contigo estará Pues así cuando Él venga Nos iremos con Él a morar Pues así cuando Él venga Nos iremos con Él a morar En este día saludamos a las madres Y a las que quieren ser malos y no pueden Pídale a Dios rogando y orando Y como a Sara y a Raquel la brillará Y tu Madre donde estés Y tu Madre donde estés Jesucristo contigo estará Pues así cuando Él venga Nos iremos con Él a morar Pues así cuando Él venga Nos iremos con Él a morar Y tu Madre donde estés Por si el temor me domina Y la duda me quiere alcanzar De tu Madre donde estés De tu Madre donde estés Mi luz y mi guía Que al cielo yo quiero llegar Oh Señor este mundo y su vida De pecado yo quiero dejar De pecado yo quiero dejar Y entregarte mi alma rendida Para sólo tu nombre adorar Más el mal Más el mal por la vida Cual gigante me quiere acabar Pon Señor tu poder en mi vida Y victoria tendré Y victoria tendré hasta el final Más el mal por la vida Más el mal por la vida Que a tiempos las edades Y en su afán los dice Lo que ha de suceder Que hay maravilla Que hay maravilla Que Dios haya sellado En un tan solo libro Su ciencia y libertad Más el mal por la vida Más el mal por la vida La esperanza y salvación Para ese tiempo es la fuente del saber Más el mal por la vida Más el mal por la vida Más el mal por la vida Un día Jesús me llamó Su palabra me mandó a predicar Y me dijo donde quiera que tú vayas Mi espíritu contigo irá Mi espíritu contigo irá Jesús dijo Ir por todo el mundo Implicable evangelio A toda criatura El que creyera Pero más el que no creyera Será condenado Yo cumplí el mandamiento de Jesús, predicando su evangelio como quiera, Jesucristo fue conmigo a la tradera, y las almas aceptaron su palabra. Su poder el Señor me mandó, de su Espíritu Santo me dio, para ser su testigo donde quiera, de exagero, de valor, yo quiero ser, y recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros, el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Yo cumplí el mandamiento de Jesús, predicando su evangelio por doquiera, Jesucristo fue conmigo a la tradera, y las almas aceptaron su palabra. Mucho tiempo yo fui esclavo, Satanás, Satanás, era mi amor, más un día, mi buen Jesús, mi buen Jesús, con su poder, me libertó, y ahora soy verdaderamente libre, como Daniel como Galiota voy volando, el ancho mar siempre voy pasando, y nadie me podrá quitar mi libertad, y ahora soy verdaderamente terrible. como Galiota voy volando, el ancho mar siempre voy pasando, y nadie me podrá quitar mi libertad. Amigo tú, eres esclavo, Hijo потому, Satanás, Es tu amo, Comprende que mi buen Jesús te quiere dar tu libertad. Y ahora serás verdaderamente libre, como gaviota irás volando, el ancho mar siempre irás pasando, y nadie te podrá quitar tu libertad. Comprende que mi buen Jesús te quiere dar tu libertad. Comprende que mi buen Jesús te quiere dar tu libertad. Comprende que mi buen Jesús te quiere dar tu libertad. Comprende que mi buen Jesús te quiere dar tu libertad. Comprende que mi buen Jesús te quiere dar tu libertad. Comprende que mi buen Jesús te quiere dar tu libertad. Comprende que mi buen Jesús te quiere dar tu libertad. Comprende que mi buen Jesús te quiere dar tu libertad. Comprende que mi buen Jesús te quiere dar tu libertad. Comprende que mi buen Jesús te quiere dar tu libertad. Comprende que mi buen Jesús te quiere dar tu libertad. Comprende que mi buen Jesús te quiere dar tu libertad. Comprende que mi buen Jesús te quiere dar tu libertad. Comprende que mi buen Jesús te quiere dar tu libertad. Lázaro, aquel amigo íntimo de Jesús A muerto a causa de una dura enfermedad A inlutó tristeza y desesperación Sus hermanas y a todos lo llevan a enterrar Más Cristo que le amaba en su corazón Vino el día cuarto de su funeral Y estando ante la tumba al Padre Oro Y a gran voz a Lázaro así él llamó Lázaro ven fuera Y aquel cuerpo ya tomó La gente se abominaba No confundía el poder de mi Jesús Más Cristo que le amaba En su corazón vino el día cuarto de su funeral Y estando ante la tumba al Padre Oro Y a gran voz a Lázaro así él llamó Lázaro ven fuera Y aquel cuerpo dirá como Cuando la gente se abominaba No comprendía el poder de mi Jesús Más Cristo que le amaba Más Cristo Más Cristo que le amaba Más Cristo que le amaba